Pues bueno, efectivamente, como dice la alcaldesa, es muy importante esta infraestructura porque le está dando orden también a este pueblo mágico, que necesitamos que esté muy armónico, que esté todo como debe de presentarse, que nos lo pide el Comité Sectur en Proder Mágico, es una de las cosas que nos encarga mucho, tener orden. Y también desarrollar más productos turísticos, tenemos que crear productos, hacer rutas y tener lugares donde el peregrino que viene a visitarnos todos los días y en fin de semana es increíble la asistencia que tenemos, de que tengan un lugar donde puedan hacer uso, descansar y eso es importante porque va a detonar de que no nada más llegan un día y se van ese mismo día. Con esta estancia del peregrino vamos a tener la oportunidad de que va a haber una estancia de que se queden uno y hasta dos días más y eso para el turismo es muy importante, la pernocta. Entonces bueno, felicidades por esta obra, muchas gracias y por supuesto que es una obra increíblemente importante y buena para el turismo.